Y la verdad que muy emocionado porque es una oveja muy linda y que por ahí ustedes ven un correo y nosotros vemos un futuro campeón. Así que bueno, esperando ahora que pase el tiempo y que es lo que pasa, ¿no? A nosotros nos da ternura, nos lo llevaríamos a casa y vos ya estás viendo un campeón, vos ya lo querés ver con una medalla. Sí, igualmente nosotros tenemos una parte sensible de la cabaña, vivimos de esto, así que estamos siempre... Nos gusta y por eso estamos acá 10 días exponiendo y buscándole que la gente también vea lo que es el campo. Y bueno, que estamos en lucha día a día para estar acá y lograr algo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿cuándo se la separa de la madre? Sí, una oveja de esta que normalmente en 3 meses está el destete y ahí ya se desteta. Entonces, en realidad la raza Pompinto es una raza muy precoz que con 6 meses de edad, este animalito y 45 kilos de peso vivo ya va a estar entrando en servicio. Este animal con 6 meses va a estar pesando alrededor de 50 kilos, va a entrar en servicio que en 5 meses va a estar pariendo de vuelta, ¿no? Ah, una bestia. Y esta, digamos, de acá en un futuro, ¿puede formar parte de este? ¿Se puede sacar su lana? Sí, 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 este es un animal totalmente productivo, es más, una genética de punta y sí, esto es una raza muy mellicera, es una raza muy lechera, las madres están en el tambo. Así que, bueno, ahora esperando un nuevo ciclo y ver a ver qué es lo que pasa, ¿no? Muchísimas gracias, José. No, gracias. Mira, y la verdad es que todavía no tiene nombre, pero la verdad es que le encantó las cámaras, así que yo creo que puede llegar a ser una campeona porque no le ha tenido ningún tipo de vergüenza a la cámara, bueno, así que, Gustavo, no sé ustedes si tienen algún nombre, a ver, por ahí, acá todavía tienen tiempo, esperamos a todos los chicos de estas vacaciones de invierno para que le pongan un nombre, hay que bautizarla por ahora, es hermosa, es preciosa, pero todavía es NN.